hola mi gente linda bienvenidos a cocina mamita cómo están estoy contenta de estar con ustedes con otro nuevo vídeo y se trata de cómo limpiar el aceite sucio y así lo podemos rehusar de nuevo aquí les voy a enseñar el aceite que tengo este es un aceite donde se fría en toscadas lleva un poco de color se ve así porque puede que lleven achiote el tomate cualquier color puede llevar y pues eso se ve así pero yo no uso el aceite demasiado siempre trato de limpiarlo y ya le dan dándole una oportunidad así está de sucio yo les voy a enseñar cuáles son los pasos que tienen que dar para que le quede bien el aceite y le dé otra oportunidad y lo pueda usar de nuevo vamos a ver les voy a enseñar bien sucio este aceite si eso se ve que ahí freímos algo vamos a utilizar este filtro se lo estoy enseñando porque no tienen necesidad de gastar o mantitas de las que hacemos las urchatas cualquier de estas cosas puede usar mayor lo voy a poner dos coladores el filtro y un colador fino eso así es como yo lo hago en vez de usar la manta pero también pensar la mantita y lo vamos a pasar no es tanto no cuesta es bien fácil en los restaurantes lo que hacen es que están en el mismo aceite sucio están friendo las papas las papas que nosotros nos comemos están limpiando el aceite y eso es lo que pasa están rehusando el aceite y nosotros los cogemos las papas le quitamos esto esto es lo que usted va a hacer quitarle esto y ya quedó bien bonito y luego ya lo filtramos este es el filtro si se le va a ver negro aún pero ya va a estar limpio y esto es de cuando hace las tortillas que tienen color por eso se ve así no porque este aceite solo tiene una fritada y así nos quedó por eso se los vamos a limpiar ya días de los tengo porque yo tengo que enseñar lo tengo que enseñarlo y hasta que lo voy a enseñar aquí quedó mire el asiento todo esto sucio en lo que nosotros le quitamos y ya no le va a quedar otra vez a sus papitas cual a los fritos que está haciendo a la receta que está enfriando el pescado oye lo que sea mire ya está así como está ya lo puede usar pero ya lo voy a enseñar cómo le vamos a quitar los olores tal vez si tiene pescado no sabemos nosotros qué es lo que usted frío bueno vamos a ver qué hacer para eso vamos a utilizar una ollita cualquier ollita con tapadera aquí tengo perejil perejil es el único no cilantro perejil porque el perejil es perfecto para eso por el aroma y tengo papa también una papa de esas grandotas la pele de la corte y la vamos a poner porque lo que usted no sabía que la papa es excelente para eso eso es lo que hacen en todos los lugares con la papa que lo limpia que que comemos nosotros como se limpia el aceite mira otra pasadita quedó bien hasta que les queda bien bonito ahora bien ya terminamos vamos a poner las cosas a freír el perejil es el más común que se usa para limpiar los aceites pero yo uso la papa porque me da un buen efecto y le quita los olores aquí tiene mire con nosotros freímos papas no tienen un restaurante gente clonora rechinado y por eso quiere que están utilizando el mismo aceite el mismo aceite y pero con él como las papas no se siente pero es por eso porque la la papa que van vendiendo estaba limpiando el aceite y así es como trabajan ya tenemos este es el perejil no importa vamos a echarlo por partes y no importa el perejil que tenga este perejil ya estaba algo algo viejo ahí se ve amarillo lo vamos a poner a freír hasta que se vea chicharrado y durar unos varios minutos hasta que esté un poquito negro lo vamos a quitar que usted vea que el perejil ya está algo oscurito y como se ve está un poquito está crujiente se me está poniendo bien crujiente lo vamos a sacar y ya se mire que está quedando bien el aceite así usted no está utilizando ese porque está ya que cuando a veces el aceite no importa lo que haya frito uno siempre tiene un mal olor aquí le vamos a poner más así es como yo limpio el aceite cualquier aceite que sea y si no lo limpio ahí lo tengo ya no le va a agarrar mal olor nada más que ya cuando usted lo limpia ya se le quita se le pone igual aquí la papa lo que estamos haciendo es que vamos a dejarle que se fría un poco más el aceite se ve bien bonito ya y esto es lo que les quería enseñar siempre algo nuevo para ustedes esto yo es una práctica que tengo ya a tiempo la hago ya cuando la papa cambió ya es hora de sacar todo aquí quemamos bien el perejil ya era lo último y esto es todo lo que usted tiene que hacer ya está listo no nos duró mucho estos vídeos así pequeñitos voy a tratar de sacárselos a media semana porque así les dejo el más grande citó para el fin de semana me está bonito en el aceite y esa papa sabe que hasta no la puedo comer porque si quedó bien rica sabrosa nos quedó ya les di otra idea cómo hacer las pabas también hay qué lindo se mira ya terminando estamos ya bien rápido se mira así pues como les cuento no de que este era un aceite con para que llevaba hecho de la preparación o también cúrcuma que buena bien cruyente nos quedó esta papa deliciosa y así la puede hacer usted también para su receta y aquí nosotros lo que estamos haciendo es probando una papa de esas para que usted se la puede también comer y esta fue con esta papa con la que limpiamos el aceite pero también la podemos comer yo me lo voy a comer porque no lo voy a botar bien sabrosa qué delicia ya estamos aprendiendo una receta más porque hay personas que creo que usan otros otras hierbas también tiene que ser las hierbas frescas y que sean aromáticas cualquier de esas otras que hay en las tiendas pero que sean un poquito fuerte como el perejil le va a servir también bien sabrosas están estas papas y así las hago yo a veces con unas hierbas que nos queda rica aquí le vamos a dar la última colada en el filtro y así se lo ve bien bonito se ve el antes y el después no nos quedó nada de sucio este aceite que ya tienen una idea más para que haga su aceite porque lo limpio y quiero decir ya está su receta esta es la receta de la de media semana a veces no se les pone la receta porque como mi hija estaba ocupadísima pero cuando ya tiene el lugar si le va a salir cualquier receta este es el de cocina y más con mamita linda ya casi está esto es todo lo que tiene que hacer esto es para que no gaste estos coladores los consigue hasta por un dólar y algo de dólar algo así y lo vamos a pasar a este bote para que ya lo guardamos y le podemos dar otro uso para hacer otra para hacer otras gritadas tal vez en cualquier oportunidad ya nos ya terminamos este este aceite este vídeo así los está quedando y en el mismo envase donde venía ahí lo pusimos él le voy a decir que le quedará más clarito pero no puede quedarle más claro porque está manchado por el aceite pero por lo menos está limpio y se le quitan los aromas y esto es todo por esta receta vamos a probarlo vamos a ver cómo se mira aquí se veía bien clarito en este traste blanco ya se vea como estaba antes se ve bien bonito bien limpio nos quedó este aceite espero que lo hagan y me cuenten ya saben que siempre les voy a traer recetitas así de todo un poco me gusta darles a los que están esperando las recetas también ya les van a venir algunas de vinagres de piña todo lo que me han pedido ya le va a salir yo todo lo tengo en mente lo que les voy a dar bien bonito los quedó verdad que si bien blanquito el aceite limpio limpio esto ha sido todo por este vídeo gracias a todos por ver mis vídeos suscribirse compartir un saludo a todos en general hasta la siguiente receta o vídeo hasta luego cuídense por favor un saludo a todos